Soy Alberto Muñoz-Eijó, presidente de la Junta de Galicia y miembro del Comité de Regiones por el Partido Popular Europeo. Galicia es, en la parte de España, una comunidad autónoma con más kilómetros de costa. Tenemos más de 1.600 kilómetros de costa y somos el primer pueblo pesquero de España y probablemente uno de los primeros pueblos pesqueros de Europa. Tenemos más de 40.000 personas que viven del sector del mar, más de 4.400 barcos faenan diariamente en los distintos mares y en los distintos caladeros y tenemos una facturación de más de 7.000 millones de euros en lo que al sector del mar se refiere. Por lo tanto, Galicia es una comunidad que la economía del mar, que la cadera mar-industria es clave, no solamente en nuestra economía y en nuestra industria, sino también en nuestra idiosincrasia y en nuestra forma de entender la vida. Queremos seguir pescando y para eso tenemos que invertir bien, hacer buenas infraestructuras. Tenemos más de 140 puertos dependientes de la comunidad autónoma. En definitiva, estamos dando calidad, estamos dando un ejemplo de respeto medioambiental y también nuestra flota y nuestros marineros viven hoy con más seguridad y con más confort en un trabajo muy difícil que es el trabajo de la pesca. Un trabajo complejo con unas condiciones climatológicas muchas veces adversas, pero hoy tenemos más seguridad pescando gracias a esas infraestructuras de lo que antes teníamos. Gracias por ver el video.